Tenga mucho cuidado porque personas inescrupulosas se están aprovechando de la necesidad de familias vulnerables en Ciudad Bolívar para estafarlas con falsas propuestas de trabajo. Con la necesidad que hay de empleo ahorita, uno mandó la hoja de vida y ellos la analizan y lo llaman y lo envuelven muy bien. Los delincuentes piden que las personas consignen 600 mil pesos. Era un dinero que teníamos para pagar precisamente una deuda. La víctima asegura que sus nietos quedaron sin una Navidad. ¿Algo para comprarle a los niños? Nos comunicamos con la supuesta empresa y muy amablemente nos atendió un hombre que se hace pasar por ingeniero, pero al momento de preguntarle por las víctimas, colgó la llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me interesa comunicarme? Disculpe, hagamos un favor, lo que pasa es que estoy interesado en las ofertas laborales que ustedes están ofreciendo. Ok, por favor, enviar su hoja, ya no estaba aclarado, pero una deuda de la junta directiva, pero sí que este colégor le hará un visto buena de dinero con salida para que se comunique con eso en el tránsito de la semana, ¿ok? Ok, disculpa, y una pregunta. Lo que pasa es que hay unas personas que están denunciando en Ciudad Bolívar que ustedes están cobrando 580 mil pesos. A través de un comunicado, Ecopetrol alertó sobre esta modalidad que se viene registrando en distintas regiones del país, donde delincuentes vienen promocionando a través de redes sociales y grupos de WhatsApp falsas convocatorias laborales. Asimismo, señaló que todas las vacantes y procesos de selección son gratuitos y se publican a través de la página oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.